Qué tal amigos de Autocamping TV, hoy tenemos una comparativa entre eje simple y eje doble vamos a ver las diferencias que hay entre ellas. Bienvenidos a un nuevo programa de Autocamping TV Esto es Autocamping TV Disfrutá, volá, corre, respirá, caminá, saltá, nadá, respirá Respira San Luis Estamos ya dentro de la camioneta y vamos a ver cómo es la reacción con respecto a lo que sería un vehículo más chico con una casa rodante más chica Lo que vamos a hacer ahora es llegar a una calle intermedia y vamos a hacer una típica maniobra de lo que sería un retroceso con la casa rodante y un retome del camino Vamos a ver cómo se comporta entonces este doble eje para realizar esta operación Ahora vamos a ver, yo voy a tomar una calle lateral Entonces vamos a colocar la casa rodante recta Ahí está, ya la tenemos recta Entonces yo ahora tengo que hacer una reversa Ahora ya estamos posicionados en lo que sería a la cuadra lateral en donde vamos a hacer la maniobra Ahora yo voy a retroceder Vamos a ver cómo retrocede un doble eje Van a ver que es bastante, bastante más tranquilo No es tan nervioso para retroceder Es mucho más fácil llevarlo Y al mismo tiempo como los ángulos de maniobra también tienen que ser mayores Recuerden que los estamos haciendo con un vehículo que es un vehículo más grande Con mayor potencia Para que todo el conjunto circule y trabaje de una mejor forma y no esté exigido Entonces recuerden que casas rodantes pesadas necesitan vehículos tractores importantes para poder llevarlos Más allá de con el motor, con un chasis preparado para ese tipo de cosas Así que vamos a hacer la maniobra de reversa Y vamos a retomar ese camino que vivimos Más allá de que queremos bueno ya hicimos entonces el retroceso vieron que simplemente con un par de correcciones ya teníamos el vehículo puesto en las condiciones para que mantuviera digamos el eje con respecto al vehículo tractor el doble eje tiene esa ventaja digamos que el movimiento es mucho más lento menos rabioso se podría decir entonces mucho más sencillo llevarlo ahora ya hicimos el adelantamiento hicimos el retroceso y ahora vamos a retomar en una calle ahora vamos a retomar nuevamente por la calle que veníamos fíjense que yo me estoy abriendo porque el doble eje que obviamente es más tosco en el giro se acerca mucho más a lo que sería el borde de la calle kaiser rodantes calidad y seguridad para tus sueños accesorios para vehículos recreativos verset bien ahora vamos a llegar hasta la esquina como hicimos con el con el otro vehículo vamos a girar hacia uno de los lados vamos a hacer marcha atrás y vamos otra vez a retomar la misma calle algo que habitualmente no suele suceder a veces cuando llegamos a lugares que son bastante complicados para seguir accediendo entonces yo termino de girar en la esquina acomodo la casa lo más derecha posible al vehículo tractor pongo marcha atrás y lo que tengo que hacer es ir mirando y suavemente ir llevando la camioneta hacia atrás para que se vea las luces del trailer se tienen que ver y recuerden que la parte baja del volante en las que nos dice hacia aquel lado va a ir el trailer entonces fíjese que estamos teniendo es mucho más celoso el vehículo es mucho más celoso estoy abriendo un poquito obviamente porque quiero volver a retomar sobre la misma calle fíjense les pido disculpas por el sonido pero bueno es la es el retroceso de la camioneta bien yo ya estoy listo para retomar pero fíjense de que tuve que ir maniobrando bastante moviendo bastante el volante porque medio giro un cuartito de giro más sobre el volante implicaba un movimiento muy intenso sobre la casa es muy rabiosa la casa de un solo eje por ese tema porque es más copiadora del vehículo tractor bueno y ahora vamos a girar y van a ver que yo al girar simplemente puedo girar muy cerca muy cerca que el vehículo me va a seguir el trailer va a seguir sin ningún problema nuestro paso entonces de esta forma vamos a poder seguir avanzando por el camino que veníamos sin necesidad de desmontar la casa desengancharla y nada recuerden cuando uno retrocede siempre la parte baja del volante es la parte que nos va a indicar la dirección que va a tener el trailer si yo giro el volante la parte baja del volante hacia la derecha el trailer va a ir hacia la derecha la camioneta o el vehículo que está empujando va a ir hacia el lado contrario es ese movimiento de pinzamiento que tiene la atracción así que bueno esto es más o menos de alguna forma una explicación breve de cómo sería el acceso o cómo sería girar en una esquina y volver a retomar sobre la misma calle con un vehículo de un solo eje y con un vehículo de doble eje más allá recuerden que más allá de las distancias de los vehículos es el doble eje el que lo pone un poco más suave o menos suave en el momento de reacción y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente en una curva este tipo de detalle se nota bastante de cómo las de eje simple acompañan mucho más al vehículo tractor que las de eje doble. Más allá de las distancias, en este momento estamos comparando nuestra casa rodantes, recuerdan que son 3 metros y medio más lanza, la otra de doble eje que estuvimos viendo recién es 5 metros 70 más lanza. Entonces la diferencia en el largo también influye. Pero más allá de eso, el arrastrar un doble eje hace de que el desplazamiento sea un poquito mayor. Tiene sus ventajas muchas veces sobre todo para cuando son maniobras más especiales, digamos, más de marcha atrás o tratar de equilibrar o llevarla más derecho. Y un eje simple es un poco más nervioso para poder llevarla y realmente cambia bastante el trayecto con un movimiento muy simple de volante. Entonces a veces nos puede llegar a complicar un poquitito la maniobra. Pero bueno, es cuestión de costumbre como todo. Les recuerdo que este tipo de vehículos, por llevar un doble eje más allá de eso, son vehículos más pesados, que eso también influye con el tema del vehículo tractor y también con un tema de movimiento. Son mucho más lentos los movimientos porque el motor debe hacer otro tipo de fuerza. Lo que se siente también es que la casa rodante tiene un mayor peso y cuando vamos acelerando notamos esa diferencia. Notamos que el vehículo necesita traccionar con una cierta potencia extra. Así que, como siempre les decimos, muchísimas gracias a nuestros anunciantes. Muchísimas gracias Kaizen por habernos prestado la casa rodante. Y a todos les decimos muchísimas, muchísimas gracias y hasta un próximo Autocamping TV. Esto es Autocamping TV.